¿Qué se anticipa será muy buena semana porque tenemos una dotación sustancial de vacunas esta semana, casi seis millones, y llevamos ya en la siguiente casi 85 millones de vacunas que han sido aplicadas, que corresponde a 57.8 millones de personas que han sido vacunadas? Y esto representa 65% de la población adulta que ya ha sido protegida contra COVID-19 de una meta que tenemos de cubrir al 31 de octubre a toda la población adulta con al menos la primera dosis, la mayoría van a ser ya con el esquema completo antes de que termine octubre. ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que ha sido una etapa muy padre y mucho aguante, así que muchas felicidades.